Música Hey, hola mi tesoro, como estas? Que te pasa mi amor? Por suerte tu hermana Claire, esta aqui para amarte, para consentirte mi amor Dime, que te pasa, tienes hambre? Ay, yo estoy tan feliz de que estemos por fin cerca Que pases unos meses aqui conmigo Si, yo espero que te encuentres a gusto En la habitacion Que hice para ti Para que te sientas bien Pero no para verte con esa cara mi amor Que te pasa? Quieres comer algo? Quieres que te prepare algo? Anda Que hace mucho tiempo que no estabamos asi juntas Entre hermanitas Ya, pero Levante sus animos, ok? Ok Dime Cual es tu antojo? Yo te voy a preparar cualquier cosa rica Te puedo preparar empanada Te puedo preparar arepita Una carne mechada Te puedo preparar tu platano Tostones Te puedo preparar panquecas Cachapa Dime Anda Debe de haber algo que se te antoje en este momento, no? Ay, no te preocupes mi reina Osea A veces las cosas en la vida no van como uno espera Y hay Y hay Alguna piedra en tu camino que te hace tropezar Pero lo importante Es volverse a levantar Y seguir adelante Y sobre todo enfocarse en lo bueno que te puede llegar Claro que mi amor No te preocupes No te preocupes que ahora vas a estar aqui tranquilita Vas a recuperar tus energias Y yo te voy a mimar Bien bonito Te voy a consentir Y espero que no te haga falta nada Ok? No te preocupes que yo me quedo contigo hasta que te duero mas mi amor Pero te ves muy flaquita Es que no estas comiendo bien Que eso no es un huesito Vamos a ponerle un poco de carnita Que te quieres comer Andale Dime Anda chica Panquecas ¿Dulces o saladas? A mi me encantaban con queso Mi amiga dominicana Lalita me preparaba panquecas con queso derretido divinas ¿Se te antoja algo dulce? Ah, pero no quieres comer chocolate porque te hace venir espinillas Si Que tal si te pongo unas frutillas Unas cosas super sanas Para que no te haga daño a tu piel tan bonita de princesa que tienes mi amor No te preocupes Si Si mi reina yo creo que se te antoja algo bueno Una comida rica Que te hace bien al corazón Y al alma Y al humor tambien Y luego tu me puedes contar todo lo que te preocupa Y yo te voy a estar dando caricias Para que te duermas Si? Entonces Prefieres que te las traigan aqui O quieres venir conmigo a la cocina ¿Quieres verme cocinar? Ok, claro Por supuesto que si Ojalá que me salgan bien Para que Comas a gusto Ok? Vente conmigo pues Vamonos Bueno pues aqui estamos en la cocina Siéntate tranquilita Que yo te voy a preparar estas ricas panquecas Y mientras tanto tu me dices Que es lo que te preocupa mi amor Porque estas tan angustiada Estresada Que es lo que pasa dime Tu sabes que puedes confiar en mi Que soy tu hermana Ya veo que hay muchas cosas Bueno háblame háblame Mientras tanto yo cocino Tu habla Habla que yo te escucho Bueno pero tu sabes Que aunque hayan cosas Que te hacen tropezar Al final Tu eres fuerte Y tu puedes Volver a levantarte Y tu puedes Tener la confianza De que algo mejor Va a llegar para ti Si linda No te preocupes Que Yo se que a veces Las cosas no van como tu quieres Y te desanimas Y eso Pero No lo hagas No lo hagas Porque Va a haber algo mejor Vas a ver la sorpresa Que te vas a llevar Confía en mi Confía en mi Vas a ver Que vas a ser Aún más feliz Y vas a apreciar Aún más Ese momento Si Te lo digo en serio Mi amor No te No te angusties Con eso Y también Si algo esta fuera De tus De tus poderes No puedes cambiar el pasado Eso ya pasó Te tienes que enfocar En el presente En lo que puedes hacer Ahora En como puedes volver a empezar Ahora Todo va a ir bien Todo va a ir Super chévere Confía en mi Ahora Tienes que cuidarte muy bien Comer este platillo rico Que te esta preparando tu hermana Y relajarte Relajarte mucho Que eso te ayuda Te ayuda En tu mente Y te ayuda En tu cuerpo Y tu corazón Que acuerdate Mi niña bonita Que una mente calma Lo logra todo Una mente calma Logra Vencer Aún cuando El desafío Nos parece Más grande Que nosotros Claro Suéltalo todo Suelta todo Ese temor Y esa ansiedad Y ese estrés Que todo va a ir Super bien Mira como me están quedando lindas Estas panquecas Mira Todas para Ti Para que comas bien Bueno Si Deja que yo te consienta Vamos Que ya estas listas Ahora te puedes sentar A comer Ok Bueno Buen provecho Mi amor Cometelas bien mi reina Que se ven Muy buenas Estan Muy ricas Si Me alegro de que te gusten Cometelas ahora Que están calentitas Y luego Yo voy a Estar un poco contigo Para que te sientas mejor Para que te sientas mejor Y para que Te sientas a gusto Aquí Wow Come rápido No comas tan rápido Mi amor Que va a ser muy difícil digerir así Que casi te las has terminado No ves que estabas hambrienta Mi amor O sea Esas dietas De hambre ¿Cuál es la que estas probando ahora? La de no Mmm Pero con eso que puedes comer Se te ve desgastada Tienes ojeras Esa dieta no te sirve Que tu eres hermoso No ves el cuerpazo que tienes Ay por dios Tienes un cuerpazo mi amor No Nada de eso Nada de eso Que el momento perfecto no existe Porque el momento perfecto Es algo que Nunca llegara Tenemos que Hacer lo que podemos Con el momento que tenemos ahora Y la situación que tenemos ahora Confia en mi Que yo soy tu hermana mayor Que yo Pasé por eso Así Nada de esa dieta Que estabas haciendo Dejala ya Mmm Comida saludable Fresca Come eso mi amor Ok Ya comiste Que bueno Quieres reposar un ratito Dale que yo te voy a dar caricias Que las que te gustan tanto con Te voy como a Dar caricias con las uñitas Así Si No te preocupes Linda Ahora solo descansa Ahora comiste bien rico No tienes que pensar en nada Que te preocupe Que te estrese Ahora es tu momento De pura relajación Ok Despejar la mente Que tu hermana te quiere mucho Y va a estar contigo en ese momento tan especial para ti Ok Relájate mi niña Hermosa Preciosa Tan bonita Tu sabes que te puedes quedar aquí todo el tiempo que necesitas Si Tu puedes Con Tal que te sientas a gusto acá Tu puedes quedarte todo el tiempo Que quieres Todo 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 Te lo prometo No te preocupes Es lo mas mínimo Ahora duérmete Ahora duérmete Descansa Cierra tus ojos Y no dejes que ningún pensamiento Te estrese Ok Niña bonita Niña bonita Como le haces para ser tan bonita Niña bonita Niña bonita Cierra tus ojos Cierra tus ojos que yo te voy a acariciar Así Te voy a seguir dando caricias Hasta que te duermes Hasta que te duermas Gracias por ser tan especial Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video